El gobierno nos obliga a cerrar. Explora, Nitro y La Sexta 3. Tres canales líderes que han puesto acción en tu vida. Te han regalado historias inolvidables y han saciado tu curiosidad. Aunque parezca mentira, el 6 de mayo desaparecerán. Explora, Nitro y La Sexta 3. Y solo podemos darte las gracias. Por habernos seguido todos estos años.